Buenas tardes, esto es Amores Prohibidos, en vivo y dice así No quisiera despertar de este sueño prohibido Se ha abrazado a tu piel, nos encontró dormidos En un cuarto de hotel, con modos fugitivos Es un amor perfecto, entre sábanas sin testigos Te estiraste prisa, delante del espejo Mirando desde lejos, tu tímida sonrisa Pintando mis mejillas, el color de tus besos Y sientas en mis huesos que Al marcharte quedara un adiós como si nada Y el perfume de tu voz, diciendo que me amas Buscando en mis ojos pedir que no te vayas Regálame una noche más, quédate hasta mañana Y como dice y dice y suena Sin amor regresa malo brazo del ayer Besando nuestros labios sin motivo ni placer Que tal vez extrañamos lo que nunca pudo ser Volvamos con alcohol y algo más A pintar nuestros cuerpos en mi cama Dejando que los fieles nos castiguen Total de nuestro amor no sabe nada Al marcharte quedara un adiós como si nada Y el perfume de tu voz, diciendo que me amas Buscando en mis ojos pedir que no te vayas Regálame una noche más, quédate hasta mañana Eso Y como dice y dice y suena Ah, 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 ah Luciano, ah, ah, ah Solatra, ah, ah, ah Cumbia Muchísimas gracias Bueno Seguimos, seguimos Hay canciones que nunca salieron Aún Y hoy les traigo una en formato acústico Y bueno, espero que les guste mucho Se llama Un beso de mi parte Así que nada, dice más o menos así Déjame serte sincero Sorprendido sigo aún No es que yo le ponga peros Pero no es algo común Que en tan poco tiempo Arrasarás como el viento Por ti valen mis intentos Al dormir sueño alguien como tú No me pidas que razone No hay distancias que frenen Todas estas pulsaciones Si tu amor me hace saber Pintaré en un blanco lienzo La mujer que todos los días anhelo Dibuje tu cuerpo Y que lo que reste sea todo tu ser Si me toca perder Que sea perdiéndome buscándote Y si me toca ganar Que sea tu beso en cada despertar Yo por ti lucharé Déjame amarte y sola verás Que un puñado de kilómetros Son insignificantes Le pediré a la luna Que en la noche Te regale Un beso de mi parte Entiendo que tu corazón Hoy se ha distanciado un poco de tu mente Dice que por culpa del amor Hoy son como el agua y el aceite Que culpa tengo yo No pude esconder lo que mi alma siente Que culpa tengo yo Es que mi sonrisa al verte a ti no miente Si me toca perder Que sea perdiéndome buscándote Y si me toca ganar Que sea tu beso en cada despertar Yo por ti lucharé Déjame amarte y sola verás Que un puñado de kilómetros Son insignificantes Le pediré a la luna Que en la noche Te regale Un beso de mi parte Te regale Te regale Te regale Te regale Te regale Te regale Te regale